Bueno, en primer lugar, por supuesto, que expresar palabras de reconocimiento y gratitud por la confianza que se generó en la Comisión de Ética que se acaba de constituir, donde los 13 parlamentarios que participamos unánimemente me apoyaron para que presida justamente esta Comisión de Ética. Y donde, por supuesto, que su cometido o su misión principal va a ser por velar que todos los actos, tanto de transparencia como probidad, puedan llevarse de la mejor forma, de la mejor manera, al interior del Congreso Nacional y específicamente en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de poder recuperar las confianzas que la ciudadanía tiene justamente hacia los parlamentarios, en este caso específico y particular, hacia los diputados del Congreso Nacional.